El reino de los cielos es como un hombre que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno. Luego se fue lejos. El primero negoció con ellos y ganó otros cinco. El segundo hizo lo mismo y ganó otros dos. Pero el tercero, por miedo a perderlo, cavó en la tierra y lo dejó allí. Cuando volvió el Señor, premió a los dos primeros, pero reprendió al tercero, por haber escondido su talento y no haber siquiera intentado producir frutos con él. El ser cristiano y miembro del colectivo LGTBI puede parecer algo contradictorio, puesto que prácticamente todas las confesiones de esta fe consideran un pecado el ser homosexual o transexual, por ir supuestamente en contra del plan de Dios. Sin embargo, cada vez hay más creyentes que no estamos de acuerdo con esto, y creemos que la diversidad sexual no solo no es mala, sino que es perfectamente compatible con la fe de Jesús. Esto es precisamente lo que defiende Crismon, una comunidad cristiana ecuménica favorable a la compatibilidad entre las personas LGTBI y la fe. Ubicada en un pequeño local del céntrico barrio madrileño de Chueca, lleva desde el año 2006 convocando a los creyentes que hay dentro de este colectivo y a todos los fieles que piensan de esta manera. Las iglesias cristianas y el mundo LGTBI siempre han estado sin mirarse o enfrentarlos en una de las dos. Pues nosotros lo que buscamos es tender un puente, ser un punto de relación entre esos dos mundos y demostrar que no hay ningún problema en ser creyente y LGTBI. Demostrárselo al mundo cristiano, pero también al mundo del colectivo LGTBI. Ojalá no hiciera más falta, pero el hecho es que somos necesarios. ¿Por qué somos necesarios y necesarias? Porque hoy en día todavía no se termina de comprender ni aceptar la realidad que vivimos las personas creyentes en LGTBI. Durante mi visita a Crismón fui testigo de cómo el amor de Dios se hacía allí presente, a través del cariño de sus miembros, de la labor que allí realizan, de la sencillez del lugar. Viéndolos no podía evitar hacer un símil con la iglesia primitiva, ya que son pocos, pero la humildad de sus corazones y la convicción de los valores que defienden hacen que valgan por miles. Además, al igual que los primeros cristianos, por desgracia, también han sido perseguidos y señalados. Lo que nosotros no vamos a hacer es dejar de apostar por la misión que, bajo nuestra creencia, tenemos encomendada, que es promover esa igualdad de los derechos. Personas que siguen encerradas en una idea restrictiva y intolerante del amor se den cuenta de que no es eso lo que predicaba Jesús, no es eso lo que quiere Dios para nosotros en la Biblia. La Biblia en su conjunto y de modo completo es un texto plagado del amor de Dios. Es un texto que está lleno de referencias de cómo Dios nos ama. ¿Cómo podemos decir que alguien es imperfecto por cómo Dios ha creado? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar lo que Dios crea? Además de las reuniones, oraciones y celebraciones que organiza Crismón, quizá una de las cosas con más valor que ofrece es El Amigo que Escucha. Se trata de un servicio a través del cual se brinda un apoyo a todos los cristianos LGTBI que sufren problemas a causa de su condición. Una asistencia gratuita y totalmente confidencial a la que se puede acceder por vía presencial, telefónica u online. No tratamos de ser ni psicólogos ni coaches ni nada así, sino desde la experiencia fraternal, por eso es El Amigo, somos un amigo al mismo nivel. Hay que hacer mucha conciliación hacia ambos lados y hay que cerrar heridas, tender puentes y poco a poco. La pregunta del millón es cómo se hace, porque el hablar de abstracciones y de palabras bonitas es siempre muy fácil, pero el cómo siempre resulta más complicado. Cada historia es única y cada experiencia de cada uno es un mundo. Con esto se va haciendo camino y se hace camino al andar, a través de de la escucha y de la acompañada. Crismón representa la consagración de una realidad a la que las diferentes iglesias del mundo ya no pueden ser ajenas. Y es que la comunidad LGTBI no es un enemigo, sino todo lo contrario. Dejar de ver su orientación como un pecado y empezar a tender puentes supondría una gran oportunidad de mostrar de nuevo el amor de Dios al mundo y cómo éste se puede manifestar de muchas maneras distintas. Son cuestiones que corresponden a su tiempo. Y si volvemos a lo mismo, el centro de Cristo y de todo cristiano es el amor. Por lo menos tenemos que intentar que sea. Así que con amor de verdad que todo se puede encajar. Y como decía Jesús, ¿se hizo el sábado para el hombre o el hombre para el sábado? Pues con amor hay que ver si está la ley a los pies de la persona o la persona a los pies de la ley. El matrimonio y, por ejemplo, el sacerdocio femenino o cosas así, o la afectación de las personas trans en la iglesia, etcétera, no son las únicas cosas que quedan por cambiar. Son de las gordas, son de las visibles, pero quedan muchísimas cosas, muchísimas actitudes. Igual que Crismón me ha abierto las puertas a mí y a todos los que lo necesitan, así también debería ser la vida de todo cristiano, abierta a todas las personas y a las realidades que la creación de Dios nos ofrece. Y si tú todavía sufres a causa de tu condición sexual o tu fe, recuerda que siempre habrá gente dispuesta a apoyarte. Y recuerda que, ames a quien ames, Dios te ama. Francamente, yo creo que Jesús estaría orgulloso.